Música ¡Técnicos, técnicos! Música 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 Siga, de cerca. Siga, de cerca. Siga, de cerca. Dice que no. Venga, dice que no. ¡Venga! ¡Ahh! ¡Manita de puerta! ¡Aplausos! ¡Se rinde! ¡No! ¡Se rinde! ¡Venga! 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 ¡Y eso va a ser! ¿Y cuál va a ser? ¡Suscríbete! 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 ¡Viva, viva! ¡Misela, viva! ¡Misela, viva! ¡Dené! ¡Y arriba los nudos! ¡Esta vez así, ya me trajo porque este perro! ¡Piraca! 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 Es como si el perro lo puede morder. Este va un papá, sopúntalo, cállate. ¡Qué! ¡Cuatro! ¡Duro! 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 ¡Ay! ¡Otro! ¡Otro! ¡No! ¡Oh, hombre! ¡Vámonos! 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 ¡Quítate! ¡Vámonos! 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 ¡Buena nieve! ¡Esta nieve! ¡Nieve! ¡Gracias! ¡Gracias!